Después del 11 de marzo de 1938, todo cambió en Austria. Comenzó una vida diferente y Viena se convirtió en una ciudad diferente. Con esas palabras es como describe esta mujer llamada María Alman, la anexión de Austria a la Alemania nazi. María era entonces una recién casada que acababa de regresar de su viaje de novios. Nacida como Marie Blochbauer, esta mujer pertenecía a una prominente y adinerada familia judía en la Viena de los años que presidieron la Segunda Guerra Mundial. Su tía Adele estaba casada con Ferdinand Blochbauer, banquero y magnate azucarero de origen judío procedente de Checoslovaquia. La madre de María era hermana de Adele y su padre era hermano de Ferdinand. Y esta idea de casar a dos hermanos con dos hermanas no era casualidad, ni tenía en realidad mucho que ver con el amor. Este era el interés de ambas familias, los Bloch y los Bauer, por solidificar la unión de dos familias judías prominentes en Austria. Es por eso que cuando se casaron, Ferdinand era ya un hombre de 35 años, mientras que ella tenía tan solo 18. Sin embargo, ambos compartían el amor por el arte y fueron importantes mecenas de Gustav Klimt. Adele muere en 1925 de meningitis. Al morir su esposa, Ferdinand hizo de la recámara de Adele un cuarto en honor a su memoria. Y en las paredes de esta habitación colgaba la colección de Klimts que tenía la familia. María entonces tenía tan solo nueve años cuando muere Adele, pero recuerda vivamente aquella habitación que honraba la memoria de su tía. En específico, un retrato. Un retrato especial que pintara Klimt de Adele Blochbauer. Hablemos un poco de Gustav Klimt. Gustav Klimt era hijo de honor febre y se educó en la Academia de Artes de Viena. Sin embargo, muy pronto se rebelaría contra el arte conservador de la época y ya para 1897, junto con otros artistas, diseñadores y arquitectos, formaron un grupo que llevaba el acertado nombre de Secesión de Viena. Klimt era celebrado y tenido en muy alta estima por la acomodada élite de la ciudad. En 1903, Ferdinand encarga al artista un retrato de su joven esposa Adele. Casualmente, ese mismo año, Klimt había visitado Ravena en Italia y el artista queda perplejo y fascinado por los mosaicos bizantinos del siglo VI que en esta ciudad se encuentran. Inspirado por este hallazgo, Klimt embellece la imagen de Adele con capas de pintura y hojas de oro y de plata que literalmente vemos como sobresalen de liens. Y así es como empieza el famoso periodo dorado de Klimt que, entre otras obras, incluye el icónico beso. Gustave Klimt combina realismo y abstracción con una libertad embriagadora. El artista, quien nunca estaba satisfecho con su trabajo, pasa cuatro años haciendo bocetos para su primer retrato de Adele. Ella sería su musa una y otra vez y, afortunadamente, tenemos más de 100 dibujos que nos han sobrevivido de estos encuentros. Aquí vemos la cara de Adele con un aire melancólico y un tanto idealizado. Sus labios rojos se entreabren y hay algo misterioso en ella. Formas geométricas estilizadas distinguen su figura del fondo dorado. Y todo el lienzo está lleno de seductores detalles, desde su deslumbrante joyería hasta su moderno vestido que cae de sus hombros y se arremolina teatralmente alrededor de su tibia. Esta obra sería confiscada en 1938 por los nazis, junto con todas las propiedades de Ferdinand. Al terminar la guerra, el retrato dorado de Adele fue llevado al Museo de Belvedere en Viena, donde sería rebautizado como Retrato de una Dama sobre Fondo Dorado, ocultando intencionalmente el nombre de Adele y su origen judío. Por otro lado, Ferdinand muere en Suiza en 1945 y poco antes de morir, reescribe su testamento dejando todos sus bienes a su sobrina María y a sus hermanos. Por más de 50 años, los herederos pelearon sin éxito la devolución de los cinco cuadros de Klim que pertenecían a la colección del Belvedere. En 1998, Austria pasa la ley de restitución de arte saqueado por los nazis y lentamente han comenzado a ser devueltos a sus legítimos propietarios estas obras. Sin embargo, los cuadros de Klim siguieron formando parte de la colección del Belvedere. Una vez más, María Alman y sus hermanos entablarían una nueva demanda en las Cortes de los Estados Unidos para recuperar los cuadros. Pero el retrato de Adele no se movía de bien. Y es que hay que entender que esta obra es la Mona Lisa de Austria. Las Cortes fallan a favor de María Alman Y contra todo pronóstico, en el 2006, Viena, sin muchas ganas, tuvo que despedirse de su querida mujer dorada para ser devuelta a su legítima propietaria, María Alman. Una vez en posesión de la obra, Alman se la vende al magnate Ronald Lauder, dueño de la compañía de cosméticos Stee Lauder y fundador de un pequeño pero magnífico museo en Nueva York llamado Noé Gallery. Ronald Lauder paga 135 millones de dólares por esta pintura. El precio más alto pagado por una obra hasta ese momento. ¿Ya te inscribiste a mi Masterclass, el arte de la Segunda Guerra Mundial, los asuntos que quedaron pendientes? Estos son los últimos días de precio de promoción para esta clase. Para inscribirte o inscribir a alguien a quien se la quieras regalar, solo debes de ir al link que está en el perfil de esta cuenta, escóge la que estás buscando e inscríbete.